432 dividido por 6 4 es menos, por lo que siguiente 43 es no menos, por lo que siguiente es 43 6, multiplicado por el número que es el nearest 43, pero no más 6 multiplicado por 8, 48 es más, multiplicado por 7 42 es no más, por lo que siguiente Subtraven, 43 menos 42 es 1 Next, 12 12, 6 x 2, 12, no es greater, ok, substituir, 12-12 es 0, Next, there is not number, therefore finish it, ok, 432 divided by 6 is 72,